Noches, sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami